Ando, salvo yo en mi Eh, yeh, 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 yeh Ya se la van a ver en 5, 3, 2, 1 Que pasa, Llamas, ya vengo, siempre te corrompo Loco, siempre ya yo te dejo entrando Si tú osas en la 47, sicario de Pablo en tu par Pablo te mata por ser tonto Dije, hermano, para que os salga de esto Atacuado, ya que lima, con esa gente el orfanato Pero ya yo te disparo, quizás tengo acaparo Y te quedas más cosado que la poupa niña de lado Así que... Soy tremendo ladrón Y en tu casa te se mete Ahí en un orfanato me traigo a todos los niños Pa meternos en tu casa Y hacer todo un aliño de comida Con tu papá, con tu mamá, con tu abuela Me entiendes que es mi improvisación, cabrón Y si quieres y no estás conforme con tu familia Te lo juro, acabo con esta tu vecina Hasta con toda tu vecina Hasta con tu labio Yo que pasa loco, siempre mato, siempre ya este tete Loco porque sabes que sí que es un paquete Le semejiste con mi vecina, es de tete Pues mi vecina va a la casa y te saca un cohete Así que mato, vamos a hablar de ladrón Rimando, espera que rimando, tú eres extirpe Rimando, te lamento de triple Que ladrón, si ni siquiera en la tienda, ha robado un chicle Yo ya no lo robo porque no lo necesito Entiéndeme que en esto tú no eres mi hermanito Creo que la promesa y la ropa tú te la robaste Pero a tu mamá fue que el closet la sacaste Creo que viniste aquí vestido como un maricón Te lo juro que de cara tú no tienes nada Y con acá 47 te disparó y te disparó Y te lo juro, a ti tu mamá te mandó para los fanáticos Ella no se crema tirarle a este maldito Saben que mi mundo espera que está en el juegue Loco, yo soy un ladrón Porque robo y mago, yo estoy aquí loco, yo soy el pobelle Así que mamá espera que aquí ya yo te atromelle Hijo de puta, sabes que me salen las gafas cuarenta y siete Loco feo de Colima, soy el cielo, soy a muerte, pero yo soy el envío Hey, hermanito, ¿qué estás haciendo? Toda esta reina, yo sé que tú la estás pensando Entonces, ¿cómo quieres estar esto cogiendo? Sabiendo que usted nada de esto está encajando Sigo rimando, pana, y yo te enseño Pero irme relajado y será que tu papá Después de esto, mi hermanito, yo voy y me prendo un leño Y te lo juro, voy volando sin necesidad y no Ya, 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 por ti, bien, por ti, bien, por ti, bien ¿Para qué bien es? Nada ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto hay que hicieron cuatro? Me falta una, mano, me falta una, aquí ¿Qué es el cumbi? ¿Qué es el cumbi? ¿Le faltó un avión? ¿Está bien? ¿Cuánto hay que hicieron cuatro? ¿Ah? ¿Cuánto hay que hicieron cuatro? ¿Han entrado tres veces? Sí, sí, han entrado tres veces Entonces yo voy ¡Llevo! 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 Ya no sé qué más hacer con este maricón Sabes que rimando yo siempre, siempre voy por el sur Rimando voy a pur ¿Qué va a ser en este ladrón? Porque no igual a mi esquí del parkour Así que mano, esa rima sí que ha sido buena Tú sabes que loco aquí ya viene si te envenena Loco pero tengo rima, yo te causo ama Y de los palados a ti te asustan los fantasmas De que el fantasma pana usted está hablando Se lo juro para ella que la está recagando Es mejor que en esto usted se vaya frustrando O que el cheque se lo vayan quitando Se lo voy a quitar, en esto te voy a ganar Con una parte de rimapana yo te voy a patear Con el culote vas a ir a llorarle a tu mamá Te lo juro en tu boca, te pones tu chupa Tiempo 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 Nico, para el beat Nico, para el beat, Nico, para el beat Paralo, para el beat Paralo, para el beat Paralo, para el beat Paralo, paralo No, no, no Ok, ¿estás listo? Bravo, listo A la apuesta de... 3 2 1 Pasaleo a la final 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 5